Chávez es la fuerza de mi pueblo, es el comandante vencedor. Hace poco me trajo el ministro Ramírez una muestra de los bombillos ahorradores que ya estamos fabricando en Paraguaná, una fábrica por ahí está la gobernadora, con el apoyo de Vietnam, la República Socialista de Vietnam. Y estamos produciendo los primeros, pero bueno, esa empresa va a seguir creciendo y en un futuro no muy lejano podremos hasta exportar bombillos ahorradores que consumen sólo el 20% de energía si lo comparas con los bombillos incandescentes que ha producido el capitalismo. Ese es un derroche. También tenemos un proyecto que avanza por allá en Occidente de energía eólica. Eso también es en Paraguaná. Chávez es patria y corazón.